Hola gente, bienvenidos a Cripto Novedad. Hoy quería actualizarlos sobre el último video que hice en el que hablé del precio de Bitcoin. Las cosas no parecieran estarse dando como me imaginé que iba a pasar, como de costumbre digamos. Pareciera que Bitcoin sigue en una línea horizontal, rompió el canal en el que estaba en bajada y pasó por debajo del promedio este que tenemos acá. Lo pasó acá, después volvió, después lo volvió a pasar y ahora está en el medio. Pareciera que fuera un periodo de acumulación y lo que voy a definir ahora en este próximo tiempo es si rompe esta línea de resistencia que se fue formando acá en los 8000. Que vemos que intentó varias veces pasarla y no pudo. Y la línea esta de soporte que se fue creando estos días. Como si dije en el video anterior, hay mucha gente que quedó en el tiempo acá, que quedó en efectivo queriendo comprar Bitcoin. Y en el momento en el que baja aprovechan a empezar a comprar. Entonces, como dije antes, podría ser que el precio no llegara a bajar tanto. De nuevo, nunca sabemos, con certeza. Lo que podría hacer es que ahora volviera a tratar de llegar de nuevo a los 9000. Y después en un futuro, en base a malas noticias o algo que haya pasado, el precio pegue una caída a la zona de los 6400, 6200. Pero podría ser que no pase. Como siempre, no tenemos la bola de cristal. Entonces, aparté este tweet. Que me pareció interesante compartirles que lo que dice es que lo que es seguro es que en 1, 2 o 3 años, acumular o comprar en los 6000 o los 8000 no va a ser una gran diferencia. Está bien que hay una diferencia en que podés tener más Bitcoin. Pero también, como ya vengo diciéndose bastante tiempo, si le ves futuro a Bitcoin, es tanto lo que podés ganar que tal vez no entrar en el mejor momento no es tanto problema. Mientras que tengas una parte de tu portfolio en Bitcoin como para verte beneficiado, sí sube. Como siempre digo, si no están seguros, lo mejor es hacer Dollar Cost Average y comprar un poco todas las semanas o todos los meses. Cosa de conseguir el promedio del precio. Después quería hablarle de dos cosas cortas. Una sería una buena noticia y una es una mala noticia. La buena noticia es que Coinbase va a agregar Budget Transactions, que es lo que hacen muchos exchanges ya. Por ejemplo, Binance lo hace. Que es ajustar las transacciones de los usuarios para extraer fondos de manera de optimizar el espacio en los bloques. Lo que hace Coinbase actualmente, que no está bueno, es que por cada extracción que un usuario hace, manda directamente. Budget Transactions lo que es, es agarrar una wallet que tenga bastante cantidad de criptomonedas. Y en la misma transacción enviarle a todos los usuarios que están tratando de extraer Bitcoin. Está bien que no va a ser inmediatamente, los exchanges por ejemplo, tal vez tardan uno o dos minutos en conseguir suficientes usuarios como para hacer esto. Pero siendo que Coinbase es un exchange tan grande, no deberían de tener problema para hacer esto. Y esto lo que va a hacer es disminuir el espacio que ocupan sus transacciones en la red de Bitcoin. Por ende, como vemos acá, la Mempool va a estar mejor optimizada y va a haber más espacio para otras transacciones. Y a su vez va a ser más barato el costo de transacción en el futuro. Esto ahora, en este momento, no es un problema muy grave. Pero, como fue en diciembre del 2017, era un problema muy grave porque las transacciones costaban muchísimo. Porque la Mempool estaba llena, todos querían hacer transacciones, todos querían tener su transacción en el próximo bloque. Y esto aumentaba el costo de transacción. Esto que Coinbase va a implementar está bueno, es muy atrasado. La mayoría de los exchanges, como dije antes, ya lo hacen. Ya era hora que lo implementen. Y todavía no lo implementaron, están por implementarlo. Así que vamos a ver qué va a pasar con eso. La segunda cosa de la que les quería hablar era sobre esta persona que trabaja en la empresa Ledger, de las Hardware Wallets, del Ledger Nano X. Que hizo, estuvo en una conferencia, habló en una charla y explicó y demostró vulnerabilidades que tienen otras Hardware Wallets. Acá vemos una lista de Hardware Wallets que se puede extraer el seed phrase, que son las 24 o 12 palabras para recuperar nuestras wallets, teniendo acceso al dispositivo. Es decir, que si perdés el Trezor One, o el Trezor Model T, o el Kipkey, alguien podría agarrar ese dispositivo y extraer la seed phrase. Lo cual es un gran problema. Y de manera remota, el celular HTC Exodus, que es peor todavía. Acá yo leí la transcripción de la charla esta y explica que todas estas vulnerabilidades que encontró, se las fue diciendo a las otras empresas para que las puedan arreglar. Hay muchas que no se pueden arreglar porque es un tema de problema de hardware. Entre estas Hardware Wallets que no se pueden arreglar, a través de actualizaciones de software, están los Trezor. Y esto implica un problema grave para la gente que tiene Trezor. Yo, por ejemplo, tengo el Trezor. La solución a esto, que no es una solución final, simplemente es como un patch que se le puede hacer. Y yo les recomiendo que lo hagan en todas las wallets, siempre. Es usar Passphrases. Si no sabes lo que es un Passphrase, dejo el video en la descripción en el que explico que son los Passphrases. Pero, para que tengan una idea, es como poner una contraseña extra a nuestra seed phrase. Entonces, si alguien nos roba el dispositivo, o tiene acceso al dispositivo y trata de sacar la seed phrase, no puede acceder a nuestros fondos porque están bajo una clave privada nueva, que está basada en el seed phrase, que son esas 24 palabras, y la contraseña. Lo importante es, cuando uno crea el Passphrase, es que sea lo más largo posible, que tenga números, símbolos, mayúsculas, minúsculas, hacerlo como si fuera una contraseña realmente complicada, para que, si alguien tiene acceso a nuestras 24 palabras, no puedan hacer un ataque de fuerza bruta en el que van probando distintas cosas. Un ataque de fuerza bruta es, imaginemos que nuestra contraseña es, para que entiendan, el Passphrase, que yo suelo usar en los ejemplos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, el ataque de fuerza bruta empieza a probar 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Y después de 1.233 veces, llega al 1, 2, 3, 4. Y ahí tiene acceso a nuestra wallet. No es tan simple como subir en números, pero se entiende la idea de que cuanto más corto es, menos seguro es. Entonces, Passphrase largos, complicados, pero que puedan recordar, o que los tengan que anotar en algún lugar, que no lo vayan a perder. Así que bueno, eso es una solución para este problema. Les voy a dejar la transcripción acá de la charla esta, por si les interesa. Y habrá que ver en el futuro, si Tresor saca nuevos productos, o logra implementar soluciones para que esto no pase. Como para resumir, todo lo que son hardware wallets, tengan las seguras, como si fuera que si les roban la hardware wallet, les pueden robar las criptomonedas. Si bien no es tan fácil, imagínense que la persona que les roba la hardware wallet, les puede hacer un ataque de estos, y robar las criptomonedas. Entonces, guarden de manera segura las hardware wallets, y usen Passphrases. Y estén siempre al tanto sobre noticias que puedan salir, para futuras actualizaciones de firmware, que puedan mejorar la seguridad de nuestras wallets. Eso es todo por hoy, si te gustó el video, ponle me gusta, suscríbete al canal, y nos vemos en el próximo. Chau.